A primera hora de este lunes, el Mashi Ramses Torres visitó a los Ibebés Ñucanchi y Huasi, ubicado en Quindigua y Casa Mireya, de cuatro esquinas, para constatar el estado en el que se encuentran. La primera autoridad, junto a la presidenta de Acción Social, Paulina Fuentes, y la coordinadora del Proyecto de Desarrollo Infantil, María José García, recorrieron los dos centros en donde se determinaron las necesidades de cada establecimiento relacionados con infraestructura, pintura y juegos infantiles. En lo que va de la semana, se establecerá un presupuesto a fin de iniciar las adecuaciones en estos centros infantiles del Buen Vivir. En Quindigua, el presidente de Padres de Familia del Ibebés, Ñucanchi Huasi, Octavio Chacha, solicitó al burgo maestre se atiende urgentemente a este centro infantil, para lo cual se comprometió a organizar las mingas y colaborar con la construcción de la obra, que beneficiará a los 32 pequeños de entre uno y tres años de edad que reciben atención. La mayoría de quienes vivimos aquí estamos de acuerdo y he conversado de que más mejor todo el apoyo necesario sea bienvenido, más mejor. Ojalá que más mejor el trabajo o la construcción que se va a hacer, ojalá que más mejor sea lo pronto posible por nosotros. Agradeció por la visita y sobre todo por la construcción de las dos aulas y el comedor que son tan necesarios para estos niños. Veamos a ver en qué medida podemos reconstruir lo que está construido o construir complementariamente algo que nos permita entregarle a la comunidad algo de condiciones para nuestros niños, porque realmente ellos son en gran medida nuestra prioridad. El cálido recibimiento de los pequeños ciudadanos del CBB Casa Mirella del sector Cuatro Esquinas emocionó a la primera autoridad, quien visitó el lugar y saludó con los niños. En este centro se realizará la pintura interior y exterior, así como la implementación de juegos infantiles. Con edición de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.